Con una estética artística digna de reconocer, el carnaval infantil impactó en los niños y no tan pequeños habitantes del Camagüey. Este año el diseño de vestuario, la escenografía, la música escogida para cada carroza y las coreografías estuvieron pensadas desde y para la niñez. El paseo infantil en el San Juan Camagüeyano superó a opinión de esta periodista el desfile de carrozas, congas y comparsas para los adultos. Un espectáculo donde participan niños de diversas edades con un desenvolvimiento artístico de calidad, avalado en gran medida por la creatividad de cada participante. Lástima que el desfile se viera empañado por la tardanza otra vez de su comienzo y por las indisciplinas del público. Existen muchas familias que aún no entienden que interrumpen el buen desempeño artístico de sus niños cuando invaden el espacio del espectáculo. A pesar de ello, el carnaval infantil demostró un alto rigor artístico y un buen momento para que la familia camagüeyana disfrute del San Juan. Desde Camagüey, Yuldis Márquez Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yuldis Márquez Díaz, Televisión Camagüey.